La idea era comunicar un poco, en base a números, porcentajes y estadísticas, el volumen de trabajo. También hay que comunicar la diversidad de actividades que desarrolla el hospital. El hospital no solo tiene grandes sectores donde van diferentes estatus de personas, según sean o no sospechosos, confirmados, según tengan criterios de internación en clínica o en terapia intensiva. El hospital ofrece un sinfín de otros servicios que, pese a ser un hospital monovalente, hoy se está transformando en un hospital de altísimo nivel de consulta diario. La Guardia hemos tenido que reforzar, yo diría, casi al doble su dotación de profesionales, por turno, porque la consulta es diferente, se visten diferentes, se tarda más, y hay que hacer exámenes, hisopado, etc. Nosotros con el doctor Ojeda venimos hace unos meses dictando un curso y preparando a residentes médicos y a médicos y a especialistas de diferentes especialidades en el manejo del paciente potencialmente COVID. Y hoy está dando sus frutos porque estamos terminando el curso y estamos incorporando todas estas personas al plantel, tanto de clínica como de triage y de guardia. Así que el hospital de campaña, independientemente de que pueden haber algunas personas que hacen algunos comentarios que son desacreditantes, y eso va a ocurrir siempre, porque hay gente que politiza la pandemia y es lo peor que pueden hacer. Nosotros particularmente recibimos innumerables agradecimientos y nos sentimos muy bien con los resultados. No nos sentimos bien con las muertes, no nos sentimos bien con las críticas y tenemos mucha autocrítica y todo el tiempo estamos tratando de mejorar. Todo el tiempo vemos estrategias distintas para mejorar, para ofrecer mejor servicio, mejor información, armar protocolos para que visiten a sus pacientes, mejorarle desde la comida, la limpieza. Son un sinfín de cosas que todo el tiempo al correntino le estamos tratando de, no te digo conformar, sino dar el mejor de los servicios en contexto de pandemia. Eso no se ve siempre y no salimos a decirlo todo el tiempo.